Nosotros le queremos, don Antonio. Y ya está, y entonces, como son valencians, y tienen que dirles cosas, que a volte se callen, se callen más a volte, ni hay que dirles, nosotros el volumen a un montón. Y cuenta con nuestra fidelidad inquebrantable, como nos hemos dicho que a veces usted y yo, hasta la muerte, por la causa del reino. Felicidades y gracias. Vosotros sois parte de mi vida, y también he sido don Esteban o don Arturo, que me queréis, yo también los quiero, un montón, también a todos. El Espíritu Santo vendrá sobre todas esas acciones que usted ha hecho, y van floreciendo, y algún día Dios se las recordará también. Muchas gracias por lo que está haciendo y las muchas semillas que está sembrando aquí en Valencia. En nombre de todos, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.